El proceso de este terreno es de que ya a la vez ya está el 90% ganado. Yo tengo suficientes pruebas de que ese terreno es mío, es mío porque yo lo he comprado, tengo documentos. Todos los documentos probatorios que usted ya ha presentado. Y realmente estos señores durante todo este tiempo me han venido hostigando, me han venido hostigando también a mis trabajadores, a la señorita de acá, la que atiende. Constantemente vienen también como seduciéndoles, como una forma de provocarlos, acosándolos. Y el sábado, el sábado estaba con mi señora y vino un señor con un machete, un descapacitado, vino a amenazarme, a decirme que nadie les va a sacar. O sea, es constante, es constante. ¿Qué es lo que manifiestan ellos? Ellos dicen que el terreno es suyo y tienen documentos también. Pero ellos, si dicen que es de ellos, ellos deberían que el poder judicial determine, se pronuncie. Yo tengo, por eso el poder judicial no va a ser loco de dar una razón a los que no tienen la razón. Si ellos tienen la razón, la razón el poder judicial les dará. Pero acá, acá estos señores se han ido, yo estaba viviendo en la, ahí tenía mi casita, con mi señora estaba viviendo. Estos señores se fueron, fueron a sacarme con un grupo de gente matona, delincuentes, y se han ido, y pagados todavía pagados, porque así no hay que, no hay que desviarles. Ha sido pagados, estos señores, se han ido a sacarme de ahí, de mi caso, aduciendo de que de ellos es. Pero ninguna persona tiene derecho de haber actuado de esa manera. Ellos tenían para que esperen el poder judicial. Ahora, si estos señores no acatan la ley, entonces, ¿en qué país estamos? Entonces, es un país de nadie. Entonces, estos señores tienen que respetar la ley. Aparte de ese, de que como hay estas clases de personas, acá se generaliza. Te vas a Tarapoto, te vas a otro lado, toda la gente de Tarapoto, toda esa parte, piensan que acá somos lo peor. Somos conflictivos, somos gente de mal vivir. Y por culpa de estos señores, porque estos señores hacen, no solamente a mí me hacen daño, sino hacen daño a la sociedad. Y se aprovechan muchas veces del estado que ellos tienen para poder actuar de esa manera. Y piensan que ellos, la ley, eso es, es que ellos piensan que la ley es solamente para ellos. Que la ley de los demás no existe. Que la ley, solamente ellos tienen la razón. Las civiles que yo tengo que recuperar el terreno y el penal es de que estos señores, que se han ido, que tengo pruebas, videos, todo, todo está ahí en el poder judicial, que estos señores tienen que pagar, pagar su delito. ¿De cuánto es el área que estamos hablando de este terreno, señor Ibañez? A lo de 4.121 metros, creo que. ¿Tiene algún proyecto en ese lugar? Sí, este, justamente de lo que estaba haciendo, este, iba a ser un grifo, iba a ser un grifo. Y me han quitado todo el tiempo perdido y ellos tienen que asumir el costo y gastos que hay, daños y perfiles. El Poder Judicial está haciendo el avance en todo caso a su favor. Pero sin embargo, a raíz de eso, ellos están ya en estos días haciendo permanentemente estado en este terreno y eso sería de que ellos intentarían tomar el Poder Judicial, lo que tenemos entendido. Sí, pues, es que estos señores, este, no, como, ellos no respetan la ley, porque hay gente que también, este, detrás de estos señores, hay otras personas que les empujan, o sea, lanzan la piedra y esconden la mano. Lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, o sea, como favor, de pedirles, es de que se investigue quienes están detrás de estos señores, que les están empujando, quienes están financiando, o quienes están, no sé si quieren el terreno, o tienen algún problema conmigo, no lo sé, pero lo que sí, 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 es palpable que este señor son manejados por otra, por otras personas, no tienen un tipo de interés. En todo caso, se podría pensar de que esta asociación que está defendiendo, o está luchando por este terreno, tendría el interés de negociar, en el futuro, claro, porque no se ve un trabajo, dan vida orgánica, siempre, y no hacen nada, no han hecho nada, se podría suponer eso, sí, claro, se podría suponer, si hubiesen querido este señor a los Minos Valle, ya hubiesen hecho algún proyecto, simplemente, este, están luchando para, para otros, para venderle a otras personas.